¡Suscríbete al canal! ¡Estoy sonriendo! Una foto sonriendo las tres. Ahora una foto triste de las tres. ¡Ahora sacan una lengua! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Oye, ahí sí dicen, ¡qué bonitos ojos tienes! ¡Tarado, es lo único que ves! Y como... Oye, ¿por qué estás grabando? Las musulmanes no es la última foto. Es que tienes unos ojos muy bonitos. ¿Sabes qué le hubiera dicho? Sería chistosa que le hubiera dicho el señor. Tenemos cartas para musulmanes, ellos no comen carne, puras vegetales. Mamá, bien ubicada en esta rey de musulmanes. Seguro a los musulmanes cuando las mujeres son atrevidas les hacen... ¿Cuándo qué? Cuando las mujeres son atrevidas, pero hacen así, y les otro... ¿Cómo? ¿Cómo les hacen? Venimos a cenar. Venimos a cenar. Pero ya hubiéramos tomado foto lo que cenamos. Yo me comí cinco tacos de los chiquitos, de las mías. Y yo comí... ¿Me dio al hambre? ¿Me dio al hambre? No, me dio un tercio. Yo no respeté el Corán. Tengo que lavármela los dientes. Se lava, ¿sí? Cuando no respeten el Corán, tienen que hacer penitencia, no comen. A partir de ahorita ya no comes hasta mañana. Sí, es que ya comí lo que tenía que comer. ¿Los musulmanes son velados? No, sí comen, sí comen carne, pero... ¿Te voy a cenar? No, no, yo te lo vi a cenar, no. Te voy a cenar. No, ¿por qué nadie te quiere? Ustedes vienen uniformados, de azul. No, no. No, no. Yo te voy a cenar. No, no. No, no. Yo sé yo, ¿para qué pagar el comercio? Lo voy a ver en vivo. No me importa. Ja, ja, ja. No, no. Puebla dorados, cantais a, las hijas. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quién quieres ver? No, mejor no me digas. No puede decir hasta que se cumpla sus deseos. ¡Mordida! 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 ¡Mordisimo! 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 ¿Es de piñón o de qué? ¿Está bueno, Paola? Soy la telanar. Sus testones. Ahora sí. ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Que lo parta! ¡Bravo! ¡Córtate tu pedacete! A ver, Pau. Ve acá, Pau. Tus pestañas. Tienes pestañas de Paylee. Sí, cierto. Una vez que estamos a hoy, que estamosendo, un poco más el día de hoy. pero hay un tamaño. Miguel Hidalgo en Puebla en un torneo de Taekwondo. ¿De qué se llama el torneo? ¿Tiene nombre? ¿Cómo se llama el torneo? Gonzaga. Gonzaga 2016. La Claudina se hace casa. ¿Y después de cuántos años? Ya no voy a entrar a un área de combate. 15 años. ¿Y del coach? Lo mismo. Lo mismo. Ahí te vas a entrar. A ver, te pediré. No sé si se ve. Así se ve. 2016, Copa de Taekwondo. 12. ¿Estás emocionado? ¿No? Me emociono hasta que piso el área. Yo me llevo el gancho por si le hace falta. Le avientas un gancho. Ya no voy a entrar a un gancho. Ya no voy a entrar a un gancho. Hola a todos. Estoy un poquito ronca. Y quería compartir que hoy es el primer día de Aranza entrenando Taekwondo. Sus hermanas ya tienen un poquito de más tiempo. Michelle es cinta verde avanzada. Y Paola y Evelyn son naranja. Han hecho solo un examen. Pero ayer domingo fuimos a un torneo en Puebla. Y bueno, ya les subí un video. El video anterior a este es el del torneo. Y a Aranzita le gustó mucho. Estaba emocionada. Le dijo a su papá que ella quería un disfraz como ese para que pueda ir a Taekwondo. Y a ella le explicamos que un disfraz es totalmente diferente a un uniforme. Pero ahorita que salga le vamos a preguntar qué tal le fue. Si le gustó. Si está emocionada. Y a ver este... A ver cómo le va. Porque creo que sí. Creo que sí le gusta más a ella que a sus hermanas mayores. A Michelle creo que a ella le gusta más. A Pao de plano no le gusta. Pero tiene que hacer alguna actividad extra escolar. Y a Evelyn, pues sí. Parece ser que sí le gusta. Solo que le da un poquito de miedo los combates. Pero ahorita vemos qué tal. Nos platicarán, ¿sá cómo le fue? ¿Cómo te fue? Bien. ¡Qué chapotas traes! ¿Cómo te fue? Bien. ¿Te gustó? ¿Y traes tu uniforme? Nada más me puse una playa en la de Evelyn. Pero sí me la presto. ¿Y tu pantalón y tus tenis? ¡Órale! ¡Muy taekwondoína! ¿Qué tal? ¿Ya estás lista? ¿Para ir a un torneo? ¿Sí? ¿A pelear? ¿Te gustó mucho? ¿Qué chapotas tienes? Mírala cómo estás de color ahorita. ¿Qué comes? Es que me dieron un premio. ¿Te dieron un premio? ¿Por qué te dieron un premio? Es porque lo hice muy bonito. ¿Muy bonito? ¿Y qué más? ¿Qué hiciste? Pateamos y yo no podía ser fuerte. ¿No podías? No. El niño. ¿El niño no podía o tú? El niño. ¿Tú sí podías? ¿Cómo pateabas fuerte? Sit. 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 Órale, qué padre. Ahorita le platicas a papá. ¿Sale? Chócala. Ay. ¿Y en la mañana qué hiciste en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Eh? Estás bien roja, colorada, chapeada. Ay, qué chapotas tan bonitas. No, 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 no. No, 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 no. No te lo platicas a papá. ¿Me enseñas cómo pateas te sale? Este, ya llegamos a Tancuano y me gusta, y acá tengo el agua, son de pechotetes, son de los pechotetes, son de cuando hacen esto, cuando hacen esto, y son todos los pechotetes, son de las pechotetes, ya llegamos al taekwondo verdad? segundo día, y ya me puse un pants ahora, y una camisa de mimi, bueno ya la vamos a dejar, mira sus chapas ahorita, al rato que salga vamos a ver sus chapas, hola a todos, hoy me voy a tomar la medicina, hola a todos, Aranza tiene ya cuatro días, no, tres, sí, tres días sin ir a la escuela, porque se enfermó de, de que te enfermas, de la garganta, tiene anginas, y tuvo temperatura, y ahora se tiene que tomar su medicina, y se la va a tomar bien padre, a ver tómatela, a ver tenemos, ay le da cosa, a ver, cosa, va, corre, 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 toda, rápido, la ve a coco, rápida, a ver, corre, 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 toda, 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 a ver como se ve, que bárbara, que bien se la tomó Aranza, rápido, rápido, wow, muy bien, toda, toda se la tomó Aranza, excelente, ya, wow, que barbaridad, es muy rápida, ninguna de sus hermanas se toma la medicina tan bien y tan rápido, chócalas, eso, así un niño se tiene que tomar la medicina, así, así de rápido, órale, qué bien, dame beso, a mí dame beso de medicina, de agua, de agua, ya te aburriste en la casa, no, pero no va, tres días, es que no pueden ir a la escuela los niños, cuando se enferman no pueden ir, porque ahorita no los reciben, porque está la influenza, ¿verdad? Por eso está de floga, y todo grañuda, grañuda, antes tenía varicela, hace un año le dio varicela, en Semana Santa, qué horror, ya, adiós, un chiqui video de la semana de Aranza en la casa, este, y estudia, ¿verdad que estudias? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? Letras, en el pizarrón, luego vamos a grabar cómo haces sus letras en el pizarrón, ¿verdad? Adiós, adiós, ya, ya, hola a todos, hoy me voy a tomar otra vez la medicina, tercer día, a ver, tómatela, rápido, córrele, 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 es de coco, ah, se va a tapar la nariz, todo, todo, con la otra mano, tópatela, con la otra mano, ahora sí, hasta el fondo, todo, por arriba, ya, es que no, no la agarre, nomás no respires, ya, corre, corre, antes de que respires, es que esto no, corre, te están viendo en la computadora, te van a ver en la computadora ahora que no te la tomas rápido, toda, toda, ay, es que estoy, es que me gusta respirar y estoy respirando, ay, eso, ahora toma agüita, oye, Aranza, qué bueno que te tomaste la medicina, ya, muy bien, 3 Y 2 3 4 6 6 Gracias.